Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. En el verso 21 nos dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por ello. Bueno, hablar de cristianismo, es decir, que es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Sí, me refiero a Cristo Jesús. Uno puede ser un fiel maumentano, quizás, sin tener nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente, se puede ser un verdadero budista sin saber absolutamente nada de Buda. Con el cristianismo pasa algo totalmente diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. Sí, bajo el seno del padre, al seno de una mujer, se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Sí, se hizo el hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nació contra las leyes de la naturaleza. Vivió en pobreza. Fue criado en la oscuridad. No poseyó riquezas ni utilizó influencias. Tampoco fue a colegios ni tuvo profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia, asustó a un rey. Sí. En su adolescencia, desconcertó a los doctores. En su madurez, subyogó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas y sosegó el mar enravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió pago por sus servicios. Nunca escribió un solo libro. Sin embargo, en las bibliotecas de todo el mundo, no cabrían los libros que pudieran escribirse acerca de él. Él nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido como tema de inspiración para muchos cánticos que de todos compositores juntos de alguien en lo particular. Y bueno, hablamos del Dios incomparable, del Cristo incomparable. Nunca fundó un colegio, pero todas las escuelas juntas nunca podrían jactarse de tener tantos estudiantes como los que él tiene. Nunca practicó la medicina, sin embargo, ha sanado más corazones que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni se destacó como soldado. Tampoco disparó un fusil, pero jamás jefe alguno ha tenido bajo su mando unos voluntarios o muchos voluntarios. Ni ha hecho a tantos rebeldes de poner sus armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es el estrella, sí, el estrella de la mañana, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres de la humanidad, sí, supieron por un tiempo y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo, el sepulcro no pudo retenerlo. Terminó diciendo que él se despojó de su manto de púrpura para vestir una blusa de artesano. Sí, era rico y por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntémosle a los magos de oriente. Durmió en un pesebre ajeno. Cristo cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos los hombres han faltado, pero él nunca. Él es simple y sencillamente perfecto, señalado entre diez mil. Todo en él es codiciable, deseable. Y Cristo, Cristo es incomparable. Así que amemos los que tenemos a él como nuestro Señor y Salvador. Sirvámosle, sigamos siendo obedientes y sigamos compartiendo a este Dios, a este Jesucristo incomparable que por todas las naturalezas, la divina y la humana, como parte de la esencia de su ministerio aquí en la tierra, pero sin nunca dejar de ser Dios mismo. Así que les bendecimos y deseamos que su día siga siendo favorable y que el Eterno le siga aguardando. Hasta pronto. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.